... Para celebrar el 20 de julio, día de la independencia colombiana, se cumplió solemne programa. En Bogotá, la Junta Militar de Gobierno, acompañada del Gabinete Ejecutivo y representantes del clero y lo civil, asistió al teren oficiado en la Basílica Primada. Horas más tarde, el cuerpo diplomático presentó cordial saludo a los miembros de la Junta. Como acto de especial significación, se impusieron las órdenes de mérito a los fundadores de la Escuela Militar Colombiana, cuyos nuevos oficiales reciben las respectivas insignias. La revista aérea, como acto de especial relieve, tuvo el interés esperado mientras se celebraba con especial brillo un desfile de honor a la patria. Al igual que en Bogotá, en todos los lugares de la patria, como en las lejanas islas de San Andrés y Providencia, se festejó la fecha con vistosos desfiles y homenajes de Fer Republicana. La revista aérea, como acto de especialización de la Escuela Militar